Super Mario Maker, la utilidad cuyo origen era al ser solo una herramienta de edición de niveles para los programadores de Nintendo, se convirtió en juego gracias a la idea de Takashi Tezuka, y es hoy en día uno de los títulos más buscados. El primer título fue lanzado para la consola Wii U en el 2015, posteriormente también fue adaptado a la Nintendo 3DS, y en el 2019 recibió su segunda entrega para la Nintendo Switch. Y hay una función en especial de este título que le hace mucho más atractivo, y es la de poder compartir ediciones de niveles con otros usuarios. Lamentablemente esto ya no puede ser en las consolas de Wii U o 3DS gracias al cierre de los servicios online, pero gracias a un ingeniero de software que se hace llamar Mario, tenemos acceso a una herramienta llamada Base de Datos de Super Mario Maker, con la cual vamos a poder jugar niveles creados por otros usuarios, y también compartir nuestros niveles. En el sitio se menciona que esta herramienta puede ser usada para llevar esos niveles a la consola original de Wii U o 3DS, pero en este video te voy a compartir cómo poder jugarlos en el emulador Semple. Esto es Emulatron MX, ¡comenzamos! ¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Les quiero dar las gracias por ser parte de este gran canal Emulatron MX, gracias a ustedes hemos ido creciendo y el contenido está llegando a muchas más personas. Y gracias a eso les quiero compartir que ya tenemos habilitada la opción de unirte como miembro activo del canal. Puedes elegir una de las dos membresías disponibles, que son colaborador, donde me apoyarás con 29 pesitos mensuales, donde tendrás acceso a videos anticipados por lo menos una semana antes de que este sea público y tu nombre aparecerá como colaborador activo al final de cada video. O también puedes elegir colaborador VIP por solo 49 pesitos mensuales, donde tendrás los beneficios que mencioné con la membresía de 29 pesos y aparte podrás elegir un tema de tu interés al mes para hacerle video. Y tendremos comunicación por redes sociales para ayudarte con tus dudas de cualquier tutorial disponible en el canal. Además te comento que el dinero obtenido por la membresía será usado para comprar material, como controles, consolas retro y otras cosas más que sirvan para realizar más tutoriales. Así que no lo dudes más y apoya como colaborador activo del canal. Saludos y gracias. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de la base de datos de Super Mario Maker, creada por nuestro amigo el ingeniero de software Mario. Puedes leer su historia y otros proyectos que él comparta aquí en su página. Ahora vamos a registrarnos con cualquier cuenta de Google y una vez que hayamos hecho ese paso, vamos a la pestaña de navegación y vamos a bajar hasta la opción de cliente para descargar el software que necesitamos para que pase la magia. Descargamos la aplicación más actualizada y la descomprimimos donde nosotros queramos. Listo, ahora vamos a ejecutar la aplicación desde SEMU Super Mario Maker Database. Ahora tenemos que buscar la carpeta de guardado del título de Super Mario Maker en nuestro emulador, pero antes de buscar lo que nos pide esta aplicación, vamos a SEMU y tenemos que crear una partida. El motivo es que si no creas una partida antes, al momento de que busque la carpeta de archivo guardado del juego en SEMU, se quedará buscando y pensarás que es un error, pero no. El motivo es porque no hay un archivo de guardado, así que vamos a SEMU, creamos el archivo. Ahora tenemos que buscar el número de nitificación del juego en el emulador. Esto nos servirá para ubicar la carpeta de guardado, así que vamos al menú herramientas, administrador de títulos y buscamos por nombre del juego. Listo, en mi caso, este es el número de identificación del título. Y regresamos al programa. Ahora sí, buscamos la carpeta. Y listo, ahora solo ponemos la API Key que nos pide arriba y esa la vamos a encontrar en la página Mario Maker Database. Pestaña de navegación y bajamos hasta Profile o Perfiles. Y le ponemos mostrar API Key. Copiamos y pegamos en la app. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Lo siguiente será cargar los escenarios editados por otros usuarios. Vamos a la app y entramos al botón que se creó al momento de elegir la carpeta de guardado en el emulador. Y ahí podremos ver los niveles que hayamos creado. Y si le picamos al botón, nos lleva a los escenarios creados por otros usuarios y que han subido a la plataforma. Si queremos agregar algún escenario, solo tenemos que elegirlo, presionar Download y posteriormente presionar nuevamente para agregarlo a nuestra carpeta de guardado y poder jugarlo en el emulador. Tenemos también la opción de filtrar el contenido y elegir qué nivel de dificultad quieres encontrar para agregar. Y los puedes ir agregando uno por uno o solo rellenarlo en automático o salteado. En la pestaña de navegación está la opción de poder compartir tus escenarios creados para que otros usuarios los jueguen. Por último, si ya agregaste algunos y quieres borrarlos, basta con cambiar el botón a Mis Cursos. Y desde ahí, borrar los escenarios deseados. Y bien amigos, espero que les haya servido esta información, para disfrutar al máximo este título. Recuerden presionar el botón de like si les gustó el contenido. Y si aún no están suscritos, les invito a hacerlo y activar la campanita en todas las notificaciones para recibir los futuros videos. Por mi parte es todo, los dejo con un pequeño gameplay de los escenarios que cargamos en el tutorial. Hasta la próxima. Chao. Super Mario Mako! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!